La idea de hacer esta colecta externa fue más que nada para mostrar nuestro nuevo banco de sangre que ya llevamos un año trabajando acá en la esquina de 25 de Mayo y Almafuerte y promocionar la donación de médula ósea que recepcionamos donantes de médula ósea hace algunos meses ya junto con la donación de sangre. La persona que se acerca a donar sangre nos manifiesta que le interesa anotarse o saber de la donación de médula, le damos la información, completa una pregunta de la donación de médula, y en el momento que está donando sangre se le saca una muestra para la donación de médula y queda registrado en el Banco Mundial de Médula ósea. De siempre, llegado diciembre tratamos de hacer una colecta para abastecer el banco de sangre durante las fiestas que siempre en vacaciones y durante fiestas generalmente tenemos más demanda y bueno siempre motivando a la gente por los medios, por las redes y sobre todo con la colaboración tenemos plantitas que nos ha donado el vivero de niños del lago, cooperadora del hospital que siempre nos ayudan y bueno los chicos de donación también que están en lista de espera de trasplante de órganos siempre nos ayudan en la promoción. También mucha gente se ha sumado, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos había tocado un día bastante nublado con algo de lluvia, pero bueno a pesar de eso la gente se acercó porque promocionamos, llamamos y teníamos algunos donantes anotados así que gracias a Dios estamos teniendo buena repercusión. Y que además contamos con este edificio nuevo que hace un año que estamos, este lugar nos visibiliza un poco más y queremos que el donante se familiarice con el lugar, que lo tenga accesible y no habíamos podido hacer nada de esta manera como para poder citarlos en cantidad. Además de que estamos con la promoción del registro de médula ósea de Incucay, que esto es algo que se está haciendo a partir de este año en este lugar y es muy importante y aprovechamos la ocasión también para captar donantes de médula. La idea de hacerlo es cerrar el año también porque estamos muy contentos, la participación que recibimos y la colaboración de toda la población de Esquel y la zona ha sido genial, tanto cuando lo pedimos por urgencias como en las colectas de sangre a las que hemos ido, están en otras localidades y eso se agradece y bueno, para nosotros la forma también es esta porque nos ayuda y es para todos obviamente. Gracias.